Corte informativo Notimex Las exportaciones de productos agroalimentarios son las más altas de toda la historia y la expectativa es que para 2017 crezcamos aún más, aseveró el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández. Andrés Manuel López Obrador debe presentar ante el Ministerio Público las pruebas de las acusaciones que hace contra las Fuerzas Armadas en el caso Ayotzinapa, afirmó el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. El vocero de la multinacional mexicana CEMEX, Jorge Pérez, sostuvo que la empresa proveedora de cemento no está participando como proveedor del muro que pretende construir el presidente Donald Trump en la frontera de Estados Unidos con México. El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, David Penchina Group, afirmó que el reciente aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y una eventual alza por parte del Banco de México no afectarán a los créditos que otorga este organismo. Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron que el Chacmol y el Trono Jaguar, localizados en la subestructura del Castillo en Chichen Itza, Yucatán, podrían haber sido pigmentados con sinabrio al momento de la clausura del templo en una especie de ritual de cierre de la edificación. Este miércoles la dirección de selecciones nacionales anunció la lista de jugadores elegidos por el técnico Juan Carlos Osorio, que enfrentará a Costa Rica y Trinidad y Tobago en los encuentros de eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018, a realizarse los próximos 24 y 28 de marzo en la Ciudad de México y Puerto España respectivamente. Los dibujantes J. Scott Campbell, José Madureira y Humberto Ramos, quienes formarán parte del sello editorial Cliffhanger, volverán a reunirse para platicar con sus fans en el marco de la Convención Conque 2017, a realizarse en Querétaro a principios de mayo.